Dice que no hay ni un solo día en que no tome un libro o escriba, tanto así que ha logrado publicar sus propios ejemplares. Ha estudiado en universidades del mundo, destacándose en el área de las ciencias de la comunicación. Periodista, músico, artista, docente. En fin, conozcamos a Luis Nitrigual. Es una persona muy valiosa en el plano del trabajo. Es muy valiosa como persona, como ser humano, como amigo. Muy valiosa en cuanto a su originalidad como cientista social. Es una persona muy afable, muy amable, extremadamente solidaria y es muy preocupada también por los colegas nuevos que nos integramos al departamento. Siempre lo he definido como una persona sumamente inteligente, buena persona, humilde. Como esos serían como los conceptos y sobre todo el tema de inteligencia. Y así partimos entonces de su actor regional por las pantallas de TEC Televisión. Hoy con un nuevo invitado, Luis Nitrigual, doctor en comunicación. Muchas gracias, Luis, por estar en este programa y acompañarnos hoy para contarle la historia de tu vida en 30 minutos, aproximadamente. Gracias, Eduardo y los compañeros aquí que están trabajando para este programa. Felicitaciones. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Luis. Bueno, comenzamos con algunas declaraciones. ¿Tú no tenías idea de esto? No, me sorprendió, de hecho. ¿Qué te parece al momento de escuchar, de ver a las personas que tú tienes cerca, colegas, amigos, hermanos, en el último, que den esta descripción tuya? Como decía un poeta, nadie está libre de la calumnia. No, emocionante. Emocionante escuchar personas que hablen de ti. Es siempre emocionante. Aparte que son personas con las que yo comparto cotidianamente. Saco a mi hermano, evidentemente, porque por razones obvias comparto con él. Pero mis colegas que digan eso, no, es muy gratificante. O sea, siento que tiene sentido el quehacer universitario. Siento que tiene sentido el quehacer público también. Una persona que también se pone públicamente a opinar lo que piensa. Y escuchar a gente así, sobre todo rasgos como de buena persona, eso me gratifica realmente. Bueno, y gratificante para que comencemos a conocer a estas personas que hablaron muy bien de ti. ¿Con qué nos encontramos al principio? Él es un amigo, pero también es docente, es compañero, colega. Bueno, sí, yo soy académico de la Universidad de la Frontera. Bueno, en primer término fui estudiante de esta institución, del Liceo Politécnico Pueblo Nuevo. De modo que es como especialmente bonito volver aquí, porque aquí también inicié con mis primeros pasos en la literatura fundamentalmente. Así que tengo un especial reconocimiento. Soy académico de la Universidad de la Frontera, periodista de profesión, músico aficionado, cinéfilo aficionado. Bueno, la verdad que poco más, aparte de lo que dicen los colegas, difícil describirse a sí mismo. ¿Con qué empezamos a ver? ¿Quién es la primera persona? Eso quería preguntarte. El colega Juan Manuel Fierro, tiene oficina al lado mío, tenemos proyectos conjuntos, hemos escrito cosas juntos, participamos en eventos científicos también en algunos momentos. Tenemos una muy bonita amistad, yo también lo valoro mucho como persona, una gran persona también. La segunda colega es una colega nueva también, Javier Ibaseta, también es una chica espectacular, una tremenda intelectual, una persona del ámbito de la literatura, una colega con realmente mucho potencial y también la valoro mucho personalmente. ¿Ella llegó hace poco? Hace relativamente poco, sí, una colega nueva. Como ese rasgo que ella da también me gratifica mucho. También tiendo como por deformación, porque también estuve en esa posición a ser muy, a intentar ser muy empático con las personas que vienen llegando. Entonces, generalmente sí tengo una cierta afinidad con las personas que llegan, sobre todo porque pienso que en un lugar de trabajo uno tiene que sentirse bien, tiene que sentirse integrado, tiene que sentir que tiene sentido lo que está haciendo. Entonces, qué bueno que se reconozca eso, porque pienso que eso lo hago a propósito también. Creo que hay que contribuir como a climas de trabajo interesantes, climas de trabajo donde la gente se sienta grata para construir cosas bonitas. Uno tiene que sentirse bien, eso es importante. Y el último, es mi hermano, con quien por lo demás tengo especial reconocimiento también. O sea, en ese sentido es un reconocimiento mutuo. Más allá que sea mi hermano, pero Carlos es un tremendo profesional, una tremenda persona también. Es un muchacho muy, muy, muy creativo. Y de verdad que también el reconocimiento en ese sentido es mutuo. O sea, yo lo valoro particularmente a él, más allá de la condición inevitable, digamos, de ser mi hermano. Pero nadie habla mal de su hermano, es muy difícil. Pero los hechos ahí son evidentes. Carlos también trabajó aquí. Claro, estuvo haciendo factor regional. Estuvo haciendo esto. Entonces, es un tipo que está creando permanentemente y tendrá una bonita proyección, creo. Y de verdad que le deseo en ese sentido lo mejor. Bueno, Luis, comenzando entonces con esta partida, con este programa, queremos también compartir algunas imágenes, algunas fotografías que estuvimos buscando ahí en tu Facebook para que vayamos mencionando dónde estabas, haciendo un poco de recuerdos de tiempo que son, me imagino, inolvidables para ti en todo tu pasar. ¿A dónde estabas ahí? Bueno, ahí se nota dónde estamos. Ahí yo estaba en el Coliseo. Estaba con dos grandes amigos, con los cuales comparto hasta hoy. Son dos grandes amigos, son dos grandes intelectuales también. ¿Estudiste con ellos ahí? Sí, el doctor Israel Rodríguez y la doctora Bárbara. Y los dos son tremendas personas, primero, tremendas personas. Y tuvimos un viaje juntos. Yo estudié con Israel. Y Israel me presentó a Bárbara. Y Bárbara, por ejemplo, una tremenda investigadora en el campo de los estudios de la negritud, por ejemplo. Hace estudios sobre todos los estudios vinculados con la colonialidad, decolonialidad. Y es una tremenda intelectual. Y Israel, que estudia medios de comunicación, específicamente periodismo. Ah, ya. Y a ellos los conocí en el ámbito de la investigación, pero ahora son... Pero fueron compañeros de ellos, ¿no? Con Israel, sí. Con Israel fuimos... ¿Y aún siguen teniendo comunicación? Sí. Y Israel me presentó a Bárbara. Así que a los dos los quiero mucho. Vamos con la siguiente fotografía. Ahí ya estamos en familia. Ahí estamos... No, eso es un viaje. Ese es mi hijo. ¿Ya? A quien, por cierto, por supuesto, amo más que a mi propia vida. Y... Y ahí estamos, viajamos juntos a París. Y ahí estamos con un caballero parisino que nos vendió un vinilo de Kings. ¿Ya? La banda... La banda... Ah, ¿hay una foto por eso? Sí, sí, sí. Y a él nos... Le fuimos a comprar un vinilo de Kings y él tenía ahí un tocadisco. Ah, se podía probar y todo. Lo probaba y hacía un frío horrible en París ese día y... Y estaba ahí con Pato y con mi señora Claudia, también amo mucho. Y la pasamos súper bien en ese viaje, pero estaba helado... Sí, no sé si me imagino porque estaba... Horriblemente. Yo que no suelo ser friolento, pero ahí me tuve que... Abrigar. Abrigar totalmente, hasta con un gorrito. Que eso sí que no suelo usarlo tampoco. Y así que... Pero lo pasamos súper bien. O sea, nunca se ve a Luis Nitro igual con un gorro. No, difícil. Este es como la primera parte. Difícil. No, en general no me gusta. Pero hacía tanto frío que era horrible ahí. Vamos con la siguiente fotografía. Estábamos hablando también de tu hijo. Ah, sí, es que ahí mi hijo tiene su faceta de artista. Entonces, estábamos de viaje. Este era más pequeño mi hijo. Entonces, siempre ha sido así medio artista para sus cosas, medio creativo. Y entonces se le ocurrió que nos tomáramos una foto. Y él se puso la cerveza y empezó a hacer como que tomaba. Así que yo como una foto de antología, porque yo la utilizo mucho en mi perfil de Facebook. Son de las pocas imágenes que uso públicamente, así como personales. Pero es una bonita foto. Aparte que es muy fotogínea. Yo creo que es tu foto favorita con tu hijo. Es mi foto favorita. Es mi foto favorita. Es que es genial la idea de él, porque yo no le dije eso, evidentemente. ¿Salió nomás? No, él tomó la cerveza y empezó a simular. Vamos con la siguiente, entonces. Bueno, ahí estábamos con tu amigo docente, Juan Manuel Fierro. Sí. Y no sé quién más acompañó. Ahí estábamos con el gran poeta lárico Omar Lara. Ya. Con quien hemos compartido bastante. Un gran poeta chileno. O sea, Omar es uno de los grandes poetas chilenos. También ha estado varias veces propuesto para el Premio Nacional de Literatura. y es una gran persona. Como buen poeta tiene grandes historias. Entonces me gusta. ¿Y ahí se juntaron? Sí, nos juntó un amigo, un gran amigo y compañero, Luía Barzúa. Propuso su casa como centro de encuentro y nos comimos unas carnecitas. Ah, súper bien. Así que, un gran tipo Omar Lara también. Queda también en los recuerdos. Y vamos con la última foto que tenemos. También estas de viaje ahí. Exacto. Con gorro también. No es de viaje. No es de viaje. Ah, no es de viaje. Y ahora, últimamente, cuando he ido, ya no existe. Y ahí estábamos tomando una cerveza. Entonces, de hecho, yo me puse el gorro y tengo ahí una insignia de los macheteros. Pero, que todavía la uso y la tengo, de hecho, es de los macheteros boricuas puertorriqueños que me lo había regalado Israel, de hecho. Así que... Un saludo también para ellos. Sí, sí. Compañeros puertorriqueños, amigos. Son grandes, realmente grandes personas. Los quiero mucho. Bueno, y partiendo entonces de estas fotografías, estuvimos hablando. Salió tu hermano. Y él habla, tiene algunas declaraciones respecto a la infancia que ha tenido contigo. Bueno, él lo va a decir en la cuña, en este caso. Pero él habla, ¿por qué tanto ese acercamiento a este tema de la Facultad de Humanidad, de Aperiodismo? Y lo va a decir y después lo vamos a comentar. Yo siempre he considerado a mi hermano como un padre intelectual. Como alguien que tú sigues por su manera de pensar. Siempre él ha sido muy apegado a los libros. Y como yo siempre he sido un hermano menor, siempre nosotros en sí, en toda la familia, todos los hermanos hemos seguido un poco esa línea del tema de Humanidades por él. En el fondo, por estar siempre pegado a los libros, tiene una biblioteca grande en la de Gaza y nosotros cuando chicos siempre leíamos los libros que él llevaba junto a un tío que teníamos que se llamaba Patricio. Y siempre ellos dos fueron como bien unidos, apegados al tema de libros. Por lo tanto, en ese sentido, toda la parte humanista que tenemos nosotros en sí como familia, yo como familia, se la debemos de él. Se la debemos a él, a ti y a tu tío también, habla Patricio. Y de ahí el nombre también de tu hijo. Sí, sí, sí. Ahí yo entendí por qué, porque claro, uno siempre escucha los nombres, pero no sabe el por qué. Sí. Bueno, es cierto. Como probablemente, evidentemente sin falsa modestia, pero efectivamente, o sea, lo cual no es necesariamente una virtud. Pero es cierto que yo siempre he estado vinculado con la literatura en particular, con el arte, con la publicidad, sobre todo con los libros en general. Y eso partió como en este liceo. Entonces, efectivamente, él debe a mí, por deformación, por defecto tal vez, porque no le sabe, como digo, necesariamente una virtud. Pero si él lo considera una virtud, está bien lo de los libros. Y efectivamente, como él me considera así, no sé, yo también considero a mi, como dice él, a mi tío Patricio, como uno de los mentores intelectuales míos. Y seguiste eso, seguiste ese patrón. Sí, él siempre tuvo como especial afinidad con la literatura, siempre había libros en la casa de mi abuela. ¿Él te enseñaba, él te iba, te guiaba un poco, te decía, a lo mejor este libro es bueno, ¿de qué se trata? En general, un buen maestro nunca te indica lo que te debes leer. O sea, yo nunca he hecho eso, por ejemplo, ni con Carlos, ni con ninguno de mis hermanos, ni con mucho menos con mi hijo. Sino que los libros están presentes en mi cotidiano. O sea, yo no existe un día en que no tome un libro, por ejemplo. O no existe un día en que yo no escriba algo. Lo que sea, yo escribo cotidianamente. Cuando la gente me dice, oye, ¿cómo escribes tanto? Y yo le digo, no, no, si es que la escritura es como parte de mi vida, de mi hechura como persona. ¿Naciste con esa idea? No sé si uno nace con eso, pero desde los 14, de los 15 años más o menos, sí yo tengo una especial relación con los libros. Y eso se lo debo en parte a mi tío también, porque él siempre tuvo libros en la casa. Yo me acuerdo que lo acompañaba, por ejemplo, cuando iba a Santiago, yo lo acompañaba a comprar libros de la editorial Salvat, por ejemplo, que él coleccionaba. Entonces ahí yo lo iba reconociendo como este gusto por comprar el libro extraño, por encontrarlo, el libro que faltaba de la colección. Y por tanto le debo mucho en ese sentido a él. Y ahí el reconocimiento, la materialización de ese reconocimiento está en mi hijo. Mi hijo se llama Patricio Ricardo, igual que tu tío. Igual que tu tío. Bueno Luis, cuando tú hablaste que estabas en el Liceo Politécnico Pueblo Nuevo, estudiaste acá, después, ¿ingresaste a la universidad inmediatamente o pasó un tiempo? ¿Y cuándo egresaste de la casa universitaria? Yo, bueno, estudié hasta el 97 aquí, y el 98 entré a la universidad. Pero inicialmente entré a ciencias, a pedagogía en ciencias en la Universidad Católica de Tebuco, buscando la biología fundamentalmente, pero me encontré ahí con las matemáticas. Y no le gustaron. Y entonces como que empecé a, claro, empecé a renguear de algún lado, y después yo siempre supe que quería letras, y me cambié a periodismo. Ahí di la prueba de nuevo, y entré en el 99 a periodismo en la Universidad de la Frontera, y me gradué en el 2004 de periodismo, en el proceso que corresponde. En el 99 al 2004 estudié periodismo en la Universidad de la Frontera. Y encontré ahí mi vocación y el sentido de lo que yo quería hacer y lo que a mí me gustaba. Y que se completó posteriormente cuando yo entré a ser carrera docente en la universidad. ¿Y cómo era Luis Nitrigual en la sala de clases? En general, bien. Yo siempre he sido como ordenado, nunca he sido desordenado. No era un estudiante particularmente brillante en ese sentido, tampoco creo en eso. O sea, era un estudiante promedio, tuve muy buenos amigos, me hice muy buenos amigos, que conservo alguno de ellos hasta hoy en este liceo. Fue un periodo muy bonito, tengo un bonito recuerdo de mi paso por este liceo. Bueno, Juan Manuel Fierro, también tiene su opinión a ver que él te hizo clase. Veamos qué dice él, cómo era el estudiante Luis Nitrigual. Es una persona muy inquieta, aunque muy inquieta intelectualmente siempre, preocupado de una serie de manifestaciones propias de la cultura, especialmente del quehacer literario de Chile, de Latinoamérica, y de las grandes problemáticas de las comunicaciones en la vida de la sociedad. También lo he conocido como creador, él es un escritor que está escribiendo no solamente artículos científicos, sino que está escribiendo también texto artístico. Escribió hace poco una novela que esperamos aparezca pronto también en los circuitos nacionales. Bueno, como creador seguimos en ese mismo paso, escribir, todos los días escribes algo, todos los días lees algo. Entonces, bueno, ahí salía la opinión del profesor. ¿Qué te parece? Porque tú decías que eras más tranquilo, pero él no dice tanto que eras tan tranquilo. O sea, eras tranquilo y ordenado, pero... No, yo en efecto siempre he sido muy... cuando me refería a ordenado en general, es que eso, ¿no? O sea, es un estudiante que venía a escuchar al mismo liceo. No tuve grandes problemas, digamos, de comportamiento. Pero sí, inquieto fui bastante... siempre fui bastante inquieto intelectualmente. O sea, de hecho siempre yo me pensé a mí mismo como alguien que iba a poder escribir, ¿no? Entonces eso era... siempre yo lo supe que iba a ser así, tampoco me fue algo novedoso, ¿no? En ese sentido no tengo... tampoco guardo falsa modestia en ese sentido. O sea, yo siempre pensé a mí mismo como alguien que iba a tener la posibilidad de escribir, de ser leído, y eso se ha ido cumpliendo como con el paso del tiempo, ¿no? Me he encontrado... he podido desarrollar eso también. Siempre digo que he tenido suerte en ese aspecto, ¿no? Entonces no todos tienen la suerte y muchos tienen muchas más habilidades que yo, pero no necesariamente tienen la suerte, no, tampoco creo que hay mucha gente muy talentosa, pero muchas veces las condiciones de clase social, muchas veces la imposibilidad de desarrollar sus propios proyectos, hace que vayan truncándose todos esos perfiles, grandes perfiles de intelectual, de creadores, de artistas. Y yo tuve la suerte de encontrarme con gente interesante como el mismo Juan Manuel, como Javier Mayor, en algún momento. ¿Y las personas que te van acompañando y que han estado acompañando ahora? Claro, que me van acompañando, la misma posibilidad de tener, no sé, una familia que te apoye en ese ámbito, que te suministre soportes también en ese ámbito, tener una compañera como Claudia, mi señora, que también ha contribuido a eso, me ha permitido desarrollar ese aspecto de mi vida. Entonces, creo que he tenido, en ese sentido he tenido suerte en la vida, no me quejo. Bueno, ahora Luis, queremos también ver la otra parte, cómo eres tú, según la opinión, cómo eres tú en sala de clases. Y veamos qué dice también, ahora, tu colega, que es colega en la Universidad de la Frontera, veamos, qué dice. Es exigente, pero eso no es malo, porque está formando profesionales, entonces es necesario que nosotros los profesionales nos formemos de forma exigente. El profesor Niterigual también es muy abierto hacia las consultas y reacciona muy bien ante los estudiantes que son, que les llama a la investigación. También es una persona que es muy abierta a los diálogos y a las discusiones con sus estudiantes y lo que facilita eso es la formación académica. Ahí teníamos la otra parte. Claro, ahí tengo una especial relación con mis estudiantes, en general, tanto de pregrado como de posgrado. O sea, hoy hago clases desde bachillerato, donde tengo estudiantes ahí muy potentes, a periodismo, hoy hago también alguna clase en trabajo social, en maestría, hago clases en maestría y en doctorado. O sea, sigo prácticamente la línea completa de formación de un estudiante de bachillerato. O sea, lo ves desde el nido hasta doctorado. Y siempre digo que tengo una especial relación y reconocimiento con los estudiantes, sobre todo con mis estudiantes de pregrado, con los cuales guardo un especial respeto en términos como colectivo social y político. Creo que los estudiantes son los grandes movilizadores en Chile de la acción social. Hablando también del tema de escribir, el asalto de la oligarquía, que es lo último que escribiste, que estás lanzando, lo vi en Facebook también, está en Santiago, en el tema, para poder lograr que el público conozca tu libro. ¿De qué se trata? ¿Con qué nos vamos a poder encontrar ahí? El asalto de la oligarquía, que en realidad tiene un subtítulo, es el asalto de la oligarquía, medios de comunicación y sociedad neoliberal en Chile. Es el título del libro completo. Es una reflexión sobre el lugar de los medios de comunicación en Chile, en la sociedad en general, pero en Chile en particular. Entonces, lo que pretende es, y vuelca un poco todas mis reflexiones que yo he desarrollado, he venido publicando en distintos medios de comunicación, en Le Mans Diplomatique, en Cooperativa, en el mismo diario austral aquí en la región, vuelca todo mi interés como sobre la importancia de los medios de comunicación, en lugar de los medios de comunicación, en la sociedad contemporánea, que es bastante relevante. La función de los medios de comunicación es sumamente relevante para entender los procesos de construcción social, lo que nosotros vemos cotidianamente, sentimos cotidianamente incluso. Eso llega a través de la televisión. Eso llega a través de la televisión, a través de los medios de comunicación, y por tanto, en general, de las redes sociales hoy, como dices tú, pero de los diarios también a inicio del siglo XX. Entonces, es una cierta mirada histórica. ¿Es como una línea de tiempo eso? Es una línea de tiempo. O sea, es como, es un ensayo propiamente tal, o sea, que en ese sentido ahí sale un poco del carácter del artículo científico, que estamos acostumbrados también nosotros los académicos e investigadores, y se sitúa más bien como en la línea de los ensayos, o sea, de intentar pensar, ¿no? Intentar pensar, intentar exponer lo que tú crees sobre, apoyado evidentemente en evidencia, lo que tú crees sobre los fenómenos sociales. Y yo creo que en ese sentido es un libro modesto, pero es un libro que se puede leer, que para mí es suficiente que algo también hoy se pueda leer, y se pueda leer bien, y se pueda disfrutar, ¿no? ¿Y dónde podemos encontrar este libro? ¿Está en Temuco? ¿Ya fue lanzado? Mira, el libro está en editorial, todavía no lo lanzamos porque un libro reciente, salió hace poco, el libro está editado por Editorial Escaparate de Concepción, está hoy fundamentalmente en Santiago, ya por ejemplo el otro día leía que lo quería traer Que Leo, que es una iniciativa espectacular de un compañero, Milton Sepúlveda, y él anunció un poco que lo quería traer, entonces probablemente va a estar aquí y seguramente vamos a hacer un lanzamiento con el editor en Concepción y vamos a lanzarlo aquí en Temuco también. ¿No hay una fecha estimada? Todavía no hay fecha, yo espero que se asienten un poco el inicio de las clases porque me gustaría que estuvieran, por supuesto, mis estudiantes, porque muchas de esas reflexiones partieron también en la sala de clases con mis propios estudiantes, así que es justo que ellos participen en esa actividad y que no sea una actividad puramente de académicos, que se performen, que haya estudiantes, que haya la gente que quiera asistir, que sea un público amplio y esperar ahí, conversar con el editor para que también lo traiga y lo ponga en alguna librería para que la gente pueda comprarlo si es que quieren. Escaparate, por lo demás, es una editorial independiente, una editorial pequeña. Siempre yo lo pensé el libro como un libro pequeño también, económico, de bolsillo, que la gente pueda comprarlo y que pueda contribuirle a la editorial porque en realidad es apoyar fundamentalmente la editorial, los autores. En este caso yo tampoco tengo especial interés en hacerse rico, ni mucho menos en nadie se hace rico escribiendo en Chile hoy, salvo algunos autores muy totémicos. Bueno, pasando también de eso, estás hablando de tus alumnos, de incorporarla a este lanzamiento y bueno, contarle también a las personas que nos están viendo, que yo también fui alumno tuyo en este caso y a mí me llamaba mucho la atención que siempre mostrabas el tema de lo que estamos viendo a continuación, Cantinflas. Siempre estabas mostrando por el tema del discurso, lo dabas como un ejemplo, pero ¿por qué tanto ese gusto? Porque yo veía y tú gozabas con eso. ¿Por qué el gusto? Bueno, porque como yo dije, yo siempre he hecho cosas que a mí en general me gustan. He tenido la suerte de desarrollar lo que a mí me gusta. Cuando me preguntan producir científicamente y todo eso, yo siempre lo he visto como un placer porque yo he podido escribir de lo que yo he querido. Es una ventaja siempre. Yo siempre he tenido la suerte de que me publiquen cosas con las cuales yo me siento contento. Y en este caso, Cantinflas siempre fue, bueno, Cantinflas es como de las casas, ¿no? Como de las casas nuestras, de toda Latinoamérica, incluso en algunos... No solamente por situarse en México, es como... No, no, es un personaje latinoamericano y yo siempre lo recuerdo como de estar viendo sus películas y tomando once con mi familia. Bueno, yo también recuerdo eso, estaba más chico, pero... Entonces, como... Es muy bonito, entonces yo siempre me gustó Cantinflas y llegó un punto en que dije, oye, ¿podría yo escribir algo sobre Cantinflas? Científicamente. Y intenté escribirlo y busqué escribirlo y ahí escribimos dos artículos con una colega argentina, Julieta Galera, y sentí que tenía mucho sentido. Entonces, es como que cobró sentido. Mi gusto... Mi gusto puramente placentero, ¿no? Yo veía Cantinflas placenteramente para disfrutarlo. Para disfrutarlo en familia, comentarlo, reírse. Para estar tomando café y comiendo sabaypillas. Pero en algún momento se volvió esto, como yo dije, ¿podría escribirse algo científico en Cantinflas? Y lo intenté y se pudo. Entonces, siempre lo pongo como ejemplo, sobre todo también entre los colegas, cuando hemos ido a dar algunas charlas con mi colega Javier Mayorga, sobre producción científica, de que es posible escribir sobre esos objetos también que a nosotros nos parecen como, ¿qué se podría escribir sobre Cantinflas, no? Y hay mucho que escribir sobre el humor y ahí tengo colegas que saben mucho más del humor que yo, ¿no? Que están estudiando el humor, Karina Santos, por ejemplo, una colega que estudia el humor. Y yo esto lo hice como un disfrute, lo pasé muy bien escribiendo eso. ¿Esa es la idea también, pues? Y yo lo pongo siempre como ejemplo de que los estudiantes o cada uno de ustedes debe estudiar lo que también les gusta, ¿no? O hacer lo que a uno le gusta. Y hacer lo que a uno le gusta. No hay nada más triste que tener que trabajar en algo o estudiar algo que a ti no te gusta, ¿no? La vida es tan corta como para perderla en eso. Que le tengo especial cariño a Cantinflas. Luis, antes de que estemos finalizando ya este programa por los tiempos en televisión, queremos ver nuestra sección que tenemos que se llama lo positivo y lo negativo de nuestro invitado. Bueno, tenemos declaraciones de lo positivo que considera una de las personas que más te quiere. Veámoslo. Bueno, lo que más resalta es su capacidad de pensamiento, que es un tipo súper humilde, que siempre ha pegado a las personas. Siempre anda preocupado de ti. No solo de nosotros como hermanos, sino también de sus amigos, de sus amigas. Siempre ha sido apegado y ha apoyado harto. Es una persona que siempre te apoya. Una persona que siempre te apoya. Eso es lo rescatable. ¿Te parece que es...? Bueno, lo comentabas tú también, que rescatabas mucho y tratabas de estar muy cercano con tu alumno, con las personas que trabajas para hacer un ambiente más grato. Es que yo siempre me concibo con otros. Nunca me concibo solo. Por eso siempre que nombro trabajo incluso, nombro a los otros. Porque en efecto eso sería una patudez mía y una sinvergüenzura intelectual no reconocer a los colegas con los cuales yo he trabajado. Yo he compartido con el colega Mayorga, con mis estudiantes, con el colega Fierro, con el colega del Valle en algún momento. Uno va aprendiendo y nutriéndose de todos esos otros. Entonces, uno es un intertexto en ese sentido. O sea, es un texto compuesto de múltiples otros textos que son tus compañeros, tu familia, tus amigos. Yo aprendo mucho, trato de aprender mucho de los otros. Entonces, en efecto, siempre estoy en relación, trato de estar en relación armónica y constructiva con otros. Bueno, hemos hablado de lo bueno, de lo bueno, flores, flores, pero también hay cosas negativas. Bueno, veamos qué dice tu hermano de lo malo. A ver, veamos, ¿qué tiene? Todas las personas tienen algo malo. Yo creo que lo malo que tienen todas las personas que son grandes intelectuales de repente es como que se frustran rápido de algunas cosas, que no salen, ¿cachai? Creo que ese es uno de sus grandes males, como todas las personas. O sea, ¿te frustras muy rápido? Está más así como dice tu hermano, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que como la gente que estamos, o en lo que describe él, digamos, yo no necesariamente consigo así, pero como estamos en la vorágine de estar pensando constantemente o intentando hacer cosas permanentemente, eso se produce como una vorágine donde tú un poco te pierdes de ti mismo. Es como que yo creo que la gente que está haciendo arte o que está pensando regularmente así, soy muy ansioso en ese sentido. Yo sí creo que soy muy ansioso. Pero si pasa algo, ¿te frustra? No, necesariamente. ¿O tiras la toalla y...? No, necesariamente. No, no, yo creo que a lo que él se refería es un poco a eso, como a la ansiedad mía. Nunca he sido frustrado en general, así como también he tenido la suerte que las cosas me han resultado, ¿no? Pero, bueno, es su visión y probablemente tenga razón, ¿no? Probablemente tenga razón. Bueno, hay que decirle lo contrario. Hay que demostrarle. Es más objetivo que yo. Ya, y vamos entonces con lo último, que es una pregunta que tiene uno de los invitados para que, a ver si te la puede responder. A ver. ¿Cuáles son los grandes desafíos que vienen para él en el próximo siglo? Que sabemos que está muy preocupado por el futuro, digamos, en ese plano. ¿A qué se refiere en el futuro familiar, profesional? ¿Y qué es lo que...? No lo sé. A ver, pero respondámosle las dos, ¿no? Tendría que responderle. Sí. No, eh... ¿Familiarmente? Familiarmente. ¿Cuál es lo que se viene, en los futuros? Bueno, seguir estando bien, en general. O sea, con mi gente, con mi familia, con mis amigos. Pasarla bien, tomarme un rico café con ellos. Es como... Eso resume todo, ¿no? Tomarme un rico café, comerme un rico almuerzo con mi gente. Porque yo realmente disfruto mucho esos momentos. Disfruto mucho el momento de tomarme un café con un amigo, pelar, conversar, pensar la sociedad, hacer lo que hace todo el mundo. Lo que hace todo el mundo en sus tiempos libres. En sus tiempos libres, yo... Eso me da vida cotidianamente. No es algo como... Voy a hacerlo en este momento. No, porque eso va... No sabría cómo sobrevivir sin eso. Y luego, en parte profesional. No, en parte profesional, es seguir escribiendo. A mí me gusta mucho escribir. Seguir pensando públicamente. Que tiene su costo siempre pensar públicamente en una sociedad sobre todo muy tan conservadora como la nuestra. Pero realmente pienso que eso contribuye como al debate social. Pensar críticamente para mí es fundamental. No consigo no... El pensar siempre debe ser un pensar crítico, que siempre es un pensar constructivo. O sea, pensar críticamente es pensar constructivamente este país, esta sociedad. Pensarme incluso a mí mismo críticamente. Cotidianamente hay que pensarse críticamente para mejorar. Cambiando, claro. Bueno, con ese mensaje, Luis, queremos agradecerte por esta participación en Factor Regional, por contar tu historia de manera resumida. Hay cosas que siempre no se van a poder abordar. Pero darte esas gracias por tomarte un minuto de tu tiempo y venir hasta Tech Televisión y contar esta historia del docente de la universidad. de la frontera. No, gracias a ti, Eduardo, por la invitación. Felicito a todos los compañeros, cámaras, sonidos que están aquí por desarrollar este proyecto de canal de televisión tan necesario en una sociedad hiper comercializada. En la televisión es necesario como un punto de inflexión, un punto de tranquilidad donde se desarrolle un periodismo, donde se desarrolle una televisión también educativa. Y por tanto, valoro mucho este canal, valoro mucho lo que se hace aquí. Así que muchas gracias y para mí siempre es un honor conversar con colegas ahora. Somos colegas. Y un gusto volver aquí al Liceo Politécnico, que fue mi inicio probablemente de lo que estoy haciendo hasta hoy, buena o malamente, pero lo que estoy haciendo hasta hoy. Gracias, Luis, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes también por estar junto a nosotros en este nuevo Factor Regional por TEC Televisión. Las redes sociales, como siempre, lo dejo invitado para que revisen esta historia y todas las que hemos estado contando durante este año y el 2016. Nosotros nos volvemos a reencontrar en otro Factor Regional con otro invitado, siempre por TEC Televisión 14.1HV. Que estén todos muy bien. Gracias por todo. Es que es muy grato trabajar con una persona como él, una persona muy valiosa desde el punto de vista de la solidez de sus planteamientos y de los valores que él tiene también como persona. Decirle que nunca se canse, que nunca se canse de ser académicamente activo, que por favor siempre esté funcionando de esa forma y que con sus estudiantes sea como siempre ha sido, una excelente persona. Es un gran profesional, una gran persona, es un gran hermano, es un gran amigo, un gran compañero con el que tenemos mucha confianza y que siempre lo hacía lo mejor a él, a su esposa y a su hijo.